En la Universidad Autónoma de México y acompañado por una orquesta de cámara. Así es como Fito Paez ha presentado su nuevo álbum, Canciones para Aliens. Temas que lleva en la etiqueta de clásicos y que el cantante argentino rescata en un disco que busca dar amor a los de la Tierra y a los extraterrestres. Un grupo de 14 canciones al espacio exterior para intentar lograr la posibilidad de contacto con civilizaciones que no conocemos y quién sabe si eso llega a buen cuerpo. El álbum, cuyo concierto de presentación ha sido transmitido en directo por internet, incluye versiones de autores como Pablo Milanés, Bob Dylan o Freddie Mercury. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!